Música Es un daño como el de Kumba por tics, ¿sabes? Si va con Tulimia no le van a pegar nunca a ellos, ¿sabes? Está bien O sea, para farnear desde lejos, luego lo de los buffers, que lo tiene todo, es dicho Que habían puesto dos maestros en otro equipo, ¿sabes? Si, los gran maestros, no sé lo que era, pero bueno De los que tenían escudo como morado y naranja, ¿sabes? Si, pues nada Que ni a los guerreros encima, tú Bueno, entonces era tipo asesino Bueno, tú vas a estar puteadillo, macho ¿Eh? Tú vas a estar puteadillo, bueno, tienes a Kepriva que se pelee contigo ahí Yo les intentaré silenciar y mierdas, para joder No, yo sobre todo me tengo que ir rápido, no tiene mucho CC como tal de directo, ¿sabes? ¿No es tos? Me estoy pucheando ahora tía, ese es muy mal el combo Sí, me ha pillado uno pero la pucheando, queda duda Ah, sí, mira, yo lo he hecho directamente el paso de que me rayen Puedo que daño me hace el chaval Ahí no estoy Se nos han reventado Bueno Por lo menos con Isis no estoy Vulnerable a tope Cuidado Como de la del cabrón Es que con el puestolén es la movida Nada va a quedar rápido Para curarme, vale Si Con otro mago a lo mejor Contra todo estoy jodido porque no puedo Dar a la línea pero con esto Me llego bastante lejos Cucho está jodidísimo El rojo podemos hacerlo en esto Nada, me queda un poco ¿Qué se ha hecho, tío? Mira, el rojo está ahora Esto no da tiempo Tiene nada que robar, ¿eh? Les he silenciado Ay, qué putada, tío El ataque básico No se lo puedo silenciar, obviamente Mierda Habías turnado al otro Para salvarte Joder Qué bien nos ha salido, macho ¿Abés, coche? Ara, ajá Vale ¿Vaya, mira, no se puede ser bue Banda Buscan subir al 5 del top justo con el robo del campamento, tío ¿Clu? No, está la línea, tío Vamos a pusearla Que no la meteré entera Ha entrado a la torre Que se lo lleva a este, macho Se lo están haciendo, creo, eh No cuidas, tiene mucha vida de duda Ya Vamos dos contra tres, eh Uff, los tos me ha reventado Toma recta ¿El silencio? Vale, nada Espera, espera Mierda Ya, ya, te voy a llevar Vale, vale E Settings Hijo de ero A ver si se pasa como cuando les pasó al Ohh Sí, puede ser. El Erland ha gastado la ulti, por cierto. Vamos a esperar a que venga este. Retiradas. ¿Ha gastado? Retiradas todas, eh. Sí, sí. Pero están los otros ahí. Joder, vaya de las hostias. Cuidado, detrás. Silenciado, reventado. Y muerto. El silencio más rico le ha caído, eh, cuando te ibas a tirar justo. ¡Uy! Lo he explotado muy pronto. Voy a pusear. No. Vale, basta, Bits. Estoy bien en el estilo ulti, eh. Quiero hacerlo desde allí. Píalo. Toth, si te doy con esto... Ah, vale, ya decía yo. Ah, vale, ya decía yo. Bien su colega. Bien los dos, eh. Sí, sí, llame. Vale. Mira, claro, está ahí en el estilo, ¿vale? Vale. Bits. Bits de Erlan. Vale. 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 Voy a hacer el blue. ¿El speed? Me voy a hacer una línea más ¿Quién estás? Yo no Estás quedando sin dash, machote ¿Estás cortando dash? Nada, le he silenciado Pero creo que todavía lo tiene Porque no me ha podido esquivar Cuidado que está a la derecha el otro Me están pegando aquí a tope No sé si se habrá recargado ya El que seguro que no tiene es Irland Yo creo Voy a dar que el pri ahí Si pude salvarle Buena Cuidado, está yendo Irland, ¿eh? Buena Más miedo, tío, no te he dado ningún salto ahí, nada Tengo ulti pero creo que no lo mato No te he malado, no te he malado, detrás Vale Me haces un poco Este es el rey, este es el rey Yo puse aquí Vale, he silenciado la magia Lo que le he hecho a él todo es tú Me he tirado en el círculo O sea, ha tirado el círculo Le he caído encima de él He hecho como la magia que me tiraba por él Ha tirado el dash y luego me tira después, ¿sabes? Cuando ha tirado el dash, he salto hacia él Ah, pues Ha tirado el dash muy pronto Antes de que me lanzara yo, ¿sabes? O sea, sabía que... El tío sabía que me iba a lanzar Pero que se ha cerrado que me lanzara antes El tirón según la calle del este Me ha rotado, cuidado Ahora sin throwear hay que intentar jugar Yo es el primero, tío Qué cabrón Beats Me gusta Geppry, es bueno, tío ¿Quieres tiro a Beats? Eh, el toz Toz, sí A ver si se habré dado Toma hostia en la boca Ah, está el dash, ¿eh? Vale Ulti, 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 repri, ulti Esta es Mierda Calo Si le metes un brazo me hace un placer, ¿eh? Ufff Por un pelo Me tiro, ¿vale, chicos? Vale Sabía que me iba a salvar el Geppry, tío Por eso me he tirado en la torre, ¿sabes? Como el torre no tenía ni bits ni salto Digo, me tiro ya, ¿sabes? Es mi oportunidad, que me salve este No lo he visto usarlo ulti en ningún momento de la partida Está bien, a ver, ya estás acostumbrado a jugar con un Geppry, ¿eh? Sí, sí, o sea, es cierto Ahí me he pillado el Speed No, no, el redador El redador El redador No, el redador Bueno, me quedan 30 segundos, o sea que no lo... A ver, si lo hace, se queda ahí Pero bueno, es nuestro Sí, hazlo para que pase Que se lo hagan ellos y lo cojan ¡Golazo! ¡No, fíjate que pria está! ¿Sabes? ¡Uff! ¡Mierda, me he llegado! ¡No, mal tiempo, tío, durarme! Dios, Dios, cómo le ponen entre los dos, eh Buenísima Y el otro está... ¿Quién es el mono? ¡Qué bueno! Pero porque me ha levantado el cabrón Se la ha cerrado, tío La ha hecho muy bien, sí, sí Usted me ha visto mucho, tío Me está encantando el Jumbach, tío Si lo usas bien, la movilidad que tienes es brutal, eh Joder, cómo le he puesto al hijoputa Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Puedo derrumpir? ¿Puedo? Joder, qué bucate, chaval No puede hacer nada, tío Pero bueno, se deja jodidos, al menos Te matan, me matan, cuyo Cómo se le hace semana enseguida Qué pretty, tío Es una butada Está yendo, está yendo Uf Voy para allá Está en el speed, eh Sí, sí, voy a por él He pillado Sí Qué buena edu, tío Este es lo que estoy haciendo por ahí, eh Ya Ten cuidado, que te pierda Está haciendo el red No, no está Vete, 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 vete Vete que no estoy, ¿vale? Para ayudarte Tu has top damage ya, qué buena, tío Voy a, voy a, esto la has metido por la pared, tío Qué buena ha sido, eh Sí, está muy bien La ha jodido y justo era el que pretty para engancharle ¿Está el rojo? ¿Me lo puedo pillar yo ahora? Ah, la acaban de hacer, tío Eso le intenta robar Cuidado, estoy yendo, pero no te quedes solo Sí, le estoy pegando desde lejos Para que no... A Cuchulay le tengo jodido, eh Aquí Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, estoy muerto Uy, que a Box se va a meter en ese, tú Uy, que me ha pegado tres básicos y me ha matado, tú Joder, asco de guerrero, de verdad, tío Te mata, te mata en un golpe ese tío, eh Cuidao Joder, no me da tiempo de hacer nada, tío Qué daño, a ver Me voy a poner... Me voy a poner defensa física Pero el gato es muy bueno, tío Cuidado aún tengo Veinte y... Nada de hacerse el... El traer El Irland se la hace... El Irland se la hace tanto, hostia, tío Me hace de Midgardian, tío Tener un poco más de vida y... y ralentizar sus ataques Porque es que me rellenta Eh, el Bitz, el... y este seguro, ¿no? Sí Está follando a mí el Irland, tío Es el mejor de ella, vamos Es que a ver si puedo usar mi ulti de... de atacando, tío Es que la tengo que usar defensiva tres veces seguidas Uff, qué cabrón Cuando le damos come polla también, es lo más Siempre se... al final se flipan y... y se creen que... Siempre van a ganar Sabes, aunque estén descontrados Ah, está el bar, vale, pero estoy de por ahí Vale Ay, no hemos puxado la línea, tío No tienes más, no tienes más Tengo aquí a... al otro, ¿vale? Le estoy controlando No jodas ¡Aly! Sí 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 Ajá Lo al OTAN, eh Cu�o Es tratando de estunear cinq Es lo único Tienes que haber venido hacia mi Ah, no podía, tiene mucho... Tiene mucho ralentizamiento, tío ¿Sabes? Ya Te voy a tirar el penicall antes de matar al tío ¡Hostias! Tu, 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 tu... Tienes que ponerte algo para sobrevivir, eh Como cuando estás puesto mi guardia Pero es que ni siquiera no te sirve, tío Porque él también te ralentiza a ti, ¿sabes? Eso es para los ataques básicos, tío Ya, pero cuando te pega Tú le ralentizas a él, pero él te ralentiza a ti también, ¿sabes? Para el recterito Que bueno es el... Que bueno es el... el gueto y tío, lo hace muy bien, eh Cuidado Ulti, cuidado, ulti Buenísima Que me ha tirado, ¿no? Cuidado, cuidado, vete, vete, vete La ha pillado, eh Ya, pero no tenía yo nada, estaba en cooldown, tío Ahora está el last, ¿no? Vete, vete, vete Me ha dado, tío, con el límite del alcance del stun, tío No lo puedo creer Va para allá, eh Cuidado con ese detrás Buena Me ha pillado el speedpack, bueno, más rápido, tú, que el Irland me tritura, tú Cuidado con el periódico No lo puedo creer Chau Probable Ese Puedo No, no te he curado, te has salido, tío Tengo que mirar ya, pero bueno Mejor me tengo que ir A lo mejor lo tiene ya, pero puedo silenciar Tengo al otro aquí Tengo aquí al otro, eh Me voy a deducir un toque, eh Me está matando el gusulein Ah, he intentado matar a este Estoy volviendo, estoy volviendo ¿Quieres ulti? Sí Ah Me voy a deducir, tiempo subido, ¿vale? Ah, viejo Puta mierda, tío Me he ido, Edu, me he ido, que te va a pillar Vale, he tirado la ulti O sea, ¿te puedes escapar? Sí Ya he tirado la ulti, Erlan, sí No, me he caullido Cuidado, cuidado Este no me puede matar, yo creo El solo Erlan seguro que sí Erlan, sí Lo tengo aquí Le he silenciado Voy, voy, voy Cuidado con el otro detrás Tengo ulti, ¿vale? Si necesitas vida Vale, tío, el salto, tío Buena, Edu, que snipe Qué locura Voy a tirar mi ulti ahí dentro, ¿eh? Joder, qué prisa, ya vas a pillar Limpio Qué bien hemos jugado, tío Esta partida, macho Nada para finis, ¿eh? Pero yo lo que sí, ¿eh? Ah, ya tengo buen cooldown No me da ningún daño a este, tío A este le va a zonerar, ya está Coño Bueno, es que Yo sigo atacando titan, ¿eh? Vale, ya está Qué partidaza, Edu, esto sí que para subirla, tú Vale, snipe ha metido, macho Uff, a través de las paredes, ¿eh? Bueno, el ultimo al coach lane Es que justo encima está empezando la animación del salto, tío Ha sido el timing perfecto, tío Y al máximo rango, ¿no? Porque me has petado tú Eh, no, así la pete Bueno, sí Yo creo que estaba casi casi a punto de explotar Sí, sí, sí Uy, ¿cómo te salvo al culo? Tengo miedo el Erland y el otro, tío Que tú tiran una multa ahí A Erland es que le follábamos Si no era un boxeo limpio, me refiero Si no era uno contra uno a básicos Le mataban muy fácil, ¿sabes? Sí Se va a poner guía a este tío La ha hecho muy bien Joder, la ha hecho muy bien, tío Dizno es Guardian, por fin, tío Sí, y hemos ganado dos pies que me eran malos, ¿eh? Mira el daño que hemos hecho tú y yo, tú Sí, sí, sí Yo entonces tenía más pillar la forma de jugar, tío Es que está muy jodido el Menda, tío